En donde... ...Moyez y Carce... ...Moyez y Carce... ¡Ciérdense, Josana! ¡Ciérdense! ¡Ciérdense, Jérdense! Aquí también, pues. ¡Arriba! 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 Yo le decía a los rechazos que estaba en una fiesta y de final maravillosa con ustedes, con esta maravillosa. Y era la entrega de una mujer a su compañero. A mí me tocó mucho. Dice, no, 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 no. Y entonces yo quiero traer el consejo. Por eso. Primero, en nombre de todos nosotros les agradezco por traernos aquí. Pedimos que regalarnos la fiesta.